¡Suscríbete al canal! 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 y claro esto es la switch ¿qué pasa? pues que la comunidad es quizá con la que he jugado ligeramente más en plan chavalines eso sí que lo he notado que por ejemplo en Xbox me encontraba menos chaval bueno, la verdad es que me encontré de todo a ver, vamos, dale vaya mierda de tira-coleo venga, le ayudamos vamos, tira-coleo vamos, tira-coleo pego el doble que tú no me tosangrado pero pego el doble que tú y eso que este le he dicho lo estoy hecho está hecho para transporte bueno, para transporte ya sabéis que el grifo para mí es el mejor volador que hay en parte porque es de los pocos voladores que puedes disparar a la vez que vuelas bueno, disparar y puedes utilizar objetos mira, veis para tu casa mira, ahora que nos acercamos cogemos el pico y lo picamos apañado ala ¿veis que fácil? a ver, por cierto leche lenea no me hace falta petróleo sí cristal no nada, pues solo el hierro y ya está vale, tiramos toda la porquería por cierto ese tiracoleo va a ser mío no sé en cuánto tiempo ponía a ver cuánto tiempo ponía en 15 días este está activo jugando todavía porque creo que es el máximo pues por eso lo que os digo para mí el grifo es el top criatura voladora por esta simple razón puedes volar y disparar a la vez de dardo lo cual eso es una reventada chaval a ver, no es un desmodius ¿vale? pero todavía Switch no ha salido Fjordur así que nos tendremos que conformar vamos a conformar la verdad es que no está nada mal luego a lo mejor si acaso me parece que sale Extinction y en este tiempo ya sabéis que estamos los búhos que los búhos eso ya next level no puedes disparar desde un búho pero sí que puedes curar y casi mejor que un cerdo porque como el búho no te gasta el aumento de comida pues tú eras vale volvemos a la operación a ver si encontramos algún huevecillo de dragón compañeros hay limantris también hay aquí como novedad ah bueno y los buitres pues al final sí que hay novedades claro mi objetivo es hacerme todas las cuevas todos los bosses y capturar todos los criaturas de art ¿vale? lo que pasa es que pues eso tiene clúster o sea por ahora mismo tenemos The Island tenemos Aberration tenemos Ragnarok y tenemos Scorcher lo que pasa es que Scorcher yo sabes que lo he jugado menos en ese orden Aberration todavía lo he jugado mucho menos Aberration yo creo que es el mapa que menos he jugado de toda la historia de arte fijaros que tengo por Rondebrass y Aberration es un mapa que lo tengo lo tengo además con mi némesis porque si alguno se acuerda cuando fui a tamear un Karequinos cerraron el servidor cuando iba a tamear el único Karequinos que he intentado autotamear me cerraron el servidor ese es este es me acerco tanto porque hay veces que no se ve bien el nido incluso porque fijaros si fuera cualquier otra consola ya estaría saliéndonos el nido ahí pero aquí no sé por qué bueno a ver daros cuenta de el mapa es un mapa enorme no es de los más grandes pero para mí me parece exageradamente grande y es una consola que es portátil demasiado que tira y yo la verdad es que estoy contento porque me ofrece eso pues me pude encontrar ese huevo no no hemos muerto de chiripina dios la gallita que le ha metido loco pero de qué nivel es esto 7-7-4 joder buen nivel claro también haremos un gol en de ropa contra de roca no es muy útil porque estoy en PVE pero oye ya que queremos todas las criaturas pues todas las criaturas es todas las criaturas compañeros aquí la ventaja que hay en este mapa es que tenemos megalanias fuera de cuevas megalanias araneos el otro las artropleuras las tendremos las tenemos fuera de las cuevas lo cual es más fácil y también las aquí decidme si queréis que lo hagan en plan difícil un huevecito un huevecito primera criatura exclusiva de un huevecito de fuego que dices que rico dime que es buen nivel quieres aparcar ya ahí bueno es nivel 40 pero es un huevecito de fuego que para enseñaros lo que querías enseñaros me vale me imagino que este es el padre vamos a ver que nivel es no no 280 este no es el padre sí que es cierto que falla un poco con respecto a a los otros a los otros a las otras consolas en el sentido de me quiero explicar tú matabas un weaver y por lo general te salía el huevo o viceversa encontrabas el huevo y el weaver que te encontrabas era por ejemplo ahora me has matado un weaver 280 si encontrábamos el huevo 280 era igual que ese ahora si encontramos el 40 de fuego sabremos como es el huevo de que con la incubadora me da un poco igual porque lo sabes en el momento que lo pongas a incubar que por cierto fallan las incubaciones aquí con más que una escopeta feria vale creo que no vamos a encontrar nasty de plástimas me voy contento con un huevícico de nivel 40 de un oso 320 ves es que te encuentras becharracos ojo espérate ojo espérate venga nos llevamos uno de cada quieres bajar quieres barrajar en género de verrugo bueno bueno a ver a ver como 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 nos entendemos tú y yo 2 10 de rayo ojo 2 10 de rayo no está nada nada mal comparado con el otro que nos hemos llevado que es un 40 de fuego a ver es más útil uno de 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 fuego porque es que tío es que en serio es que en serio por favor pero mira para los que no sepáis de Ark o no juguéis a Ark o queráis aprender de Ark estos son trampas para cazar Weaver Alpha vale para conseguir la leche de Weaver que no es necesaria porque están habilitadas las criopods así que vale si tú haces eso y capturas tío es que la gente si tú haces eso para para capturar el Weaver Alpha rompelo después por favor lo mismo que esta aberración tío por favor esto lo único que hace es cortar spawn madre mía y es que y es que la tribu ni su esto no hace nada más que cortar spawn y estropear a los demás que estamos jugando y más si lo pones con torretas cuantos menos estructuras crees en plan no te hagas una super casa en un servidor de switch porque te va a petar la switch vale no lo llenes de bichos sueltos porque te va a petar la switch o sea darnos cuenta de que esta consola está muy limitada que el juego le cuesta tirar en momentos vale y si encima pues mira bueno este no esta estaría bien ojo 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 ves y se pueden hacer cosas chulas no muy grandes mira este que chulo es tiene más agujeros que un cresubruller pero oye mola mira mola me llevo unos larditos este algo no me vale para nada y este rifle tampoco mucho pero bueno me lo llevo pero fijaros que chulada con cuatro cosicas y esta no la tengo estaba fijando a ver si me estaba fijando en la estructura que habían hecho mira para que era a ver no la tengo en el single player me saqué todas las las chismas de explorador habidas y por haber porque dices la de por haber porque por ejemplo me he sacado las de la de la skin de del exotraje vale vale vamos hacia base compañeros con nuestros huevos mira que huevos tengo mira mira miradme los huevos ahora ya me he ganado un dislike compañeros que era broma bueno como ahora los dislikes ya no se ven ponme dislike vale eso si me vale todo lo demás esta porra ya no me vale para nada los que me está costando ver vale son gigas vale el spawn de Ragnarok no sé por qué está absolutamente raro ¿qué es esto? madre mía la gente se aburre haciendo cosas ¿no? el spawn de Ragnarok que es el que más me selló de por cierto fijaros como mal los golem de roca tanto flama ya no me acuerdo que estaba diciendo se me ha ido hola 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 niño mira vamos a tener el fallo de overflow ¿ves? ahí hemos tenido el fallo de overflow corte y venimos ahora vale pues le damos ya de vuelta vamos a ver si llegamos a casita y plantamos los huevos mejor dicho vamos a sacar los huevos en casa ya tengo los huevos de aquí tengo unos huevos gordos gordos chaval no no Romeo no 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 que huevos gordos ni nada tengo los huevos gordos ya lo veréis ahora ala espérate que se ha quedado pillado ah no verás tú verás tú la espalmeada que hay aquí 2000 millones de casas en el mismo puñado no es suficientemente grande el mapa ¿sabes? para que la gente pues lo distribuya un poco las cosas no no hay que hacerlas todas en un puñado porque es lo bonito es lo bonito ves cinco cinco estructuras seis estructuras siete ocho ahora venga madre mía Romeo es que cada uno juega como quiere ya pero luego no se quejen de cómo van las cosas porque yo cogí y dije me voy a hacer la casa a tomar por saco de todo el mundo y así lo dice ¿qué pasa? pues que como todo en esta vida se estropea vale llegamos ya a casita vale aparcamos aparcado uy ¿y ese huevo? ¿tenemos un huevo ahí? no sé de qué pero bueno hay un huevo ahí a ver cómo es madre huevo de relámpago pero francamente rancio lo mío esta es para hablar de poco ha sacado un 40 vale por cierto daros cuenta fijaros cuenta de una cosita y es que la temperatura la tenéis que subir hasta 85 ¿vale? para que tenga el impulso de incubación luego lo que podéis hacer de vez en cuando es control de la gestación ¿vale? y para subir la temperatura simplemente pues dejáis apretado hold options ¿veis? le da y botón X y controles de temperatura y aquí lo vais controlando ¿vale? vais subiendo vais bajando hasta llevar a 85 que es la temperatura ideal para dragones por cierto ¿cuánto tarda esto? uy mira vamos a sacarlos vamos a coger alguna pokeball vamos a coger alguna pokeball esta fue que no 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 uy si yo tenía a narsil y a y a mufasa creo amargada amargado y amargadete ¿esto qué es? madre mía un mamut ese lo habremos robado por ahí estos son mis dragones ¿vale? escorpión subzero Elliot y Raiden ¿veis? estos son ya un poco más tochos este es mi nivel de veneno que uso para los bosses y tal vale vamos a sacar los huevecillos ¿dónde están los huevecillos? cogemos esto no no quiero pasarlo todo solo quiero esto este ya están wow de 140 me niego este no está nada mal este va a ser igual que el que que el que dije yo que era el padre ya lo verás vamos a abrir este primero vale eeeh eclosionar huevo y os lo dije por cierto este se me va a morir ya os lo digo luego no ya la he liado ya la he liado vale todo ahí vale por favor por favor vale veremos al bebé de fuego es que hay un fallo y es que está si le das dos veces al botón L esto que es esto que es que he guardado pero si he guardado el tirago leo espera a ti esto no se que es vale cogemos esto otra vez lo voy a coger el resto esto lo pasamos por aquí esto lo sacamos de aquí y aquí y aquí hay un problema enorme ahora de hacer crianza que es por lo que se me va a morir este vale lo dejamos aquí a ver donde cae vale ha caído aquí y es que le vamos a meter comida pero si os vais a fijar el hambre no le no le cambia y me diréis no es que no le has metido leche de Weaver me da igual que le metas leche de Weaver que leche de tu primo del pueblo vale el problema es que no comen Romeo pues dale a automático mira le vamos a dar a automático ¿ves como no le sube? vale pues hala ya te calla un poco la boquita hala pesado que eres un pesado por cierto con 2000 de vida este bicho está muerto pero bueno vamos a ver el otro si el otro no sobrevivió no este no lo saco que este es muy malo quiero este más que lo que es para el que es bonito a ver ojo 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 está tu guapo niño está tu guapo si no tiene más de 8000 de vida está muerto vale tiene que rondar los 8000 de vida aquí para que sobreviva ala 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 mira ya está rebota 6000 y pico más la que le suba más la que le suba al al pasar a adolescente juvenil todo eso este puede sobrevivir justo 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 pero este puede sobrevivir es que fijaros primero que no le entra casi carne por lo de que es bebé este está mortín vale vamos a intentarlo pero este está más muerto que mortín vale lo que nos voy a tener aquí es 20 minutos esperando así que en el siguiente vídeo veremos el desenlace cual vivirá a ver ponedme en los comentarios cual pensáis que va a sobrevivir y cual pensáis que va a morir uy alerta de spoiler espero que os haya gustado si es así no debéis andar de arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente okur penur adiós Gracias por ver el video.